Este miércoles, nuevamente el cuadro epidemiológico de Ramuntino exhibe mejor imagen. Bajó la tasa de infectación a 1.347,7 y se reporta menor número de confirmados de COVID, aún con cierta distorsión por la entrega tardía en cientos de muestras, que de ser positivas en un 50%, no elevaría de forma alarmante las que ya se han reducido. Así que a vacunarse los pendientes y en medio de medidas de flexibilización, a no olvidar el nasobuco, las acciones de higiene y el distanciamiento social. Además, es importante al menor síntoma atenderse y que se cumplan por las autoridades sanitarias la indicación de ingresar con urgencia a los kits positivos y aislar en domicilios a los contactos de estos. Por otra parte, se mantienen complejos con el SARS-CoV-2, los municipios Santa Cruz, Minas, Nahasa, Guaymaros, Himaguayú y Sibanicú. Y en relación a la vacuna, avanza el territorio, pero no evitas si Santa Cruz marchan desfavorablemente. En el Grupo Temporal de Trabajo Provincial, también se aseguró que se restablecen las operaciones y la atención médica a los pacientes de oncología, y sucesivamente entrarán en acción otras especialidades de la salud. Que es necesario no descuidar el estímulo que merecen los consagrados trabajadores de la salud en medio de un cruento combate a la pandemia. Incluso, atender a aquellos médicos quienes por diversas causas aún no se han incorporado a sus funciones. Se incrementan las áreas infectadas de Aedes aegypti y se eleva el número de enfermos de dengue debido a una mala campaña de saneamiento. Y se informa del paro del bombeo de agua a la ciudad de Camagüey durante 10 horas del día de mañana. Por mantenimiento en la potabilizadora amistad cubano-búlgara. Hoy la provincia amaneció con 309 casos confirmados de COVID y lamentablemente 4 fallecidos. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.